El proceso de urbanización en España, morfología y estructura urbana, aglomeraciones urbanas, sistema urbano y repercusiones urbanísticas y posibles soluciones. Y como siempre empezaremos con una breve introducción. El medio urbano consiste en una profunda transformación del medio rural para satisfacer las necesidades humanas. El proceso de urbanización se inició en España con la llegada de los pueblos colonizadores del este del Mediterráneo, pero no fue hasta la revolución industrial cuando este fenómeno experimentó su actual dimensión. Gracias a este tema estudiaremos la historia del urbanismo en España, así como su morfología actual y su estructura. Pero como todo, las ciudades también originan problemas que correctamente estudiados y analizados tienen soluciones. Lo primero que debemos saber es qué se entiende por ciudad. La ciudad es el medio de agrupamiento humano más representativo de la edad contemporánea. En España casi el 80% de la población vive en ellas y su característica principal reside en su capacidad de organizar el espacio a su alrededor. Definir qué es una ciudad resulta complejo, por lo que es necesario partir de varios criterios. Como punto de partida se consideraría urbano un municipio con más de 10.000 habitantes, pero esta cifra resulta insuficiente por lo que se usan además otros criterios cualitativos. Morfológicos, el poblamiento ha de ser concentrado y con una alta edificación en altura. Funcionales, los sectores terciario y secundario son los predominantes en la ocupación de la mano de obra y en la aportación de riqueza. Sociológicos, existe una mayor diversidad social y una mayor privacidad de sus habitantes. Y espaciales, las ciudades ejercen una influencia considerable en los núcleos de población próximos a nivel político, económico, laboral, cultural y de ordenación del territorio. El 8% de los más de 8.000 municipios españoles son considerados urbanos y en ellos reside el 80% de los habitantes del país. Las funciones principales de una ciudad son comercial, financiera, residencial, administrativa, cultural, industrial, política, militar y terapéutica. Pues bien, si una ciudad cumple con todas estas funciones, recibe entonces el nombre de metrópolis. ¿Y cómo se produjo el proceso de urbanización en nuestro territorio? Antes que nada hay que decir que este consiste en la progresiva concentración de la población en las ciudades y en él se distinguen tres etapas. La preindustrial, la industrial y la postindustrial. Vamos a conocerlas. La primera va desde la antigüedad hasta mediados del siglo XIX y a su vez podemos dividirla en otras cuatro subetapas que vemos a continuación. Los orígenes de la urbanización en la península ibérica se remontan a la llegada de los pueblos colonizadores del Mediterráneo oriental, fenicios y griegos, desde el siglo 90 de Cristo, incrementada por la llegada de los cartagineses y sobre todo con la romanización. La tasa de urbanización era baja y los núcleos urbanos de pequeño tamaño. Las causas del proceso fueron tanto estratégicas como económicas y administrativas. En esa época destacaron ciudades como Cádiz, Valencia, Tarracona o Cartagena, pero con la decadencia del imperio romano y la llegada de los pueblos bárbaros la península sufrió un proceso de ruralización. Durante la Edamedia surgieron dos zonas bien diferenciadas. En el ámbito de Al-Ándalus se crearon nuevas ciudades como Madrid o Murcia y se revitalizaron otras anteriores como Toledo, Sevilla o Córdoba. En la zona cristiana siguió predominando el ruralismo, aunque en los siglos XII y XIII hubo un cierto rebrote de la urbanización, ejerciendo estas un papel de control y administración del territorio. El aspecto defensivo cuyo máximo exponente era la muralla fue fundamental para entender las ciudades de esta etapa. El Renacimiento fue un proceso cultural eminentemente urbano. Durante esta época la ciudad mantuvo su pujanza como centro de gobierno. Precisamente durante la Edad Moderna la urbanización osciló según la situación económica y demográfica. En síntesis, los siglos XVI y XVIII fueron de mayor urbanización gracias a la pujanza de las colonias americanas o al impulso de la nueva dinastía borbónica respectivamente. Mientras que en el siglo XVII la urbanización se estancó debido a la crisis. La segunda fase va desde mediados del siglo XIX hasta 1975. Con la llegada de la industrialización la tasa de urbanización creció notablemente debido a factores administrativos y también a factores económicos. Este periodo está subdividido en tres subetapas. Desde mediados del siglo XIX hasta la guerra civil la industrialización y la urbanización fueron fenómenos paralelos e interrelacionados. Es decir, que al industrializarse el país este se urbanizó. Desde la guerra civil hasta el final de la autarquía la tasa de urbanización se ralentizó por la mala situación económica política y demográfica, aunque empezó a desarrollarse el triángulo urbano industrial de Barcelona, Bilbao y Madrid. Y el desarrollismo, una etapa de crecimiento urbano gracias al desarrollo de la industria, el sector terciario y el baby boom, especialmente los ejes del Cantábrico, el Mediterráneo, el Ebro y el triángulo de Barcelona, Bilbao y Madrid. Y la última fase es la postindustrial que abarca desde 1975 hasta la actualidad. Tras la crisis de 1975 la tasa de urbanización se desaceleró aunque se mantuvo alta. La nueva urbanización obedeció a otros factores, perdiendo importancia a la industria por la crisis de la reconversión y la dispersión que provocó. Ganaron importancia las actividades terciarias, concentrándose en Madrid, Barcelona, los dos archipiélagos y el levante peninsular. También se frenó la concentración demográfica en las grandes ciudades por la difusión de la población y la economía hacia espacios más baratos como las ciudades medianas. La llamada urbanización difusa, con un área urbanizada en un amplio espacio, aunque las grandes ciudades mantuvieron su primacía. Este periodo se subdivide en tres etapas marcadas por la situación económica y la inmigración. 1980 al 2000, estancamiento urbano por la crisis económica y la bajada de la natalidad. 2000 al 2010, la prosperidad económica y consecuente incremento de la inmigración aumentó la urbanización, especialmente en los municipios próximos a grandes ciudades, las zonas turísticas y las capitales medianas. Y la última subfase que abarca desde el 2010 hasta la actualidad. En ella la urbanización se estancó en todo el país por la crisis económica, la baja natalidad y por último el saldo migratorio, que fue bajo o incluso negativo. Se entiende por morfología urbana al aspecto externo de una ciudad basándose en los siguientes factores que vamos a comentar a continuación. Plano, conjunto formado por las superficies construidas y libres. Puede ser de varios tipos aunque en una misma ciudad conviven diferentes trazados urbanos mezclándose así varios tipos de planos. El primero que vamos a conocer es el ortogonal hipodámico en cuadrícula o dedamero, que es el más utilizado, naciendo en Grecia y Roma. Un ejemplo sería Barcelona. En el radiocéntrico las calles parten en sentido radial desde un punto central comunicando el centro con la periferia, como por ejemplo en Vitoria. El irregular se basa en su crecimiento espontáneo, tal es el caso de Córdoba. En el lineal la ciudad se articula en torno a una línea principal de comunicación como ciudad lineal de Madrid y el mixto fusionado surge de la fusión de diferentes tipos de planos. Por su parte la trama es la disposición de los edificios que puede ser compacta, es decir cerrada o abierta. La edificación puede ser colectiva, en altura con múltiples plantas o por el contrario individual. Y en los usos del suelo presenta grandes variaciones, las más importantes serían comercial, residencial, industrial o de equipamientos, aunque hay varias más. La estructura urbana es la organización de una ciudad en áreas diferentes en base a su morfología y funciones. De esta forma podemos distinguir tres zonas, el casco antiguo, los ensanches industriales y la periferia urbana. Pasemos a conocer cada uno de ellos en profundidad. La estructura teórica de una ciudad comienza con un centro o casco antiguo, Central Business District o CBD, de origen preindustrial. A su alrededor se sitúa los ensanches de época industrial y después se encuentra la periferia de época actual. Se trata del origen de la ciudad durante la etapa preindustrial. Es de pequeño tamaño pero de gran importancia cultural. En general se caracteriza por haber estado amurallado, tener plano irregular, una trama cerrada, una edificación de baja altura y la multifuncionalidad, especialización gremial, edificios públicos y de gobierno, etc. Aquellas ciudades con origen romano suelen tener un casco antiguo con plano regular como Mérida o Tarragona. Las ciudades de origen medieval musulmán presentan un plano irregular y tortuoso con una medina central y arrabales extramuros como Murcia, Córdoba o Almería. Las ciudades medievales de la zona cristiana tienen un plano más diverso destacando las iglesias, ayuntamiento y plazas para el mercado con abundancia de casas, taller y comercio como Vitoria. Y en la edad moderna se crearon algunas ciudades con plano regular en cuadrícula y múltiples barrios nuevos con grandes plazas, avenidas y fachadas más uniformes con mejores equipamientos como el caso de Madrid. Durante la etapa industrial los cascos antiguos sufrieron grandes modificaciones con derribo de murallas debido a la propia industrialización y a los procesos de desamortización, que los hicieron mucho más densos y verticales e implicaron la segregación social por riqueza. Se llevaron a cabo numerosas reformas para la rectificación y el alineamiento de las zonas más valoradas con apertura de nuevas calles y plazas. Por el contrario, las zonas más pobres sufrieron un fuerte deterioro morfológico y social aunque posteriormente se vieron revalorizadas. Con el desarrollo franquista se llevó a cabo una drástica modificación del antiguo trazado urbano, además del crecimiento en altura al construir viviendas colectivas con un estilo moderno. Los usos del suelo de estos barrios se terciarizaron ubicándose en ellos sedes empresariales, comercios, instituciones públicas o locales de ocio, lo que a menudo conllevó saturación y reafirmó la segregación residencial entre barrios renovados y otros degradados. Ya en la etapa postindustrial se realizaron reformas y rectificaciones para adecuar el trazado urbano inapropiado para el intenso tráfico moderno. Paralelamente, la trama se vio mitigada por la peatonalización y los ajardinamientos. Algunos de los edificios históricos rehabilitados han experimentado un encarecimiento del precio, a veces desorbitado, e incluso barrios deteriorados con bajos ingresos han sufrido esos procesos de rehabilitación, conllevando a menudo la gentrificación de estos espacios. Estos sectores del casco antiguo renovados mantienen el uso del suelo terciario gracias a las políticas de promoción turística, comercio, ocio, restauración, etc. Y en los barrios no renovados conviven negocios tradicionales con negocios de inmigrantes asentados en la zona, produciéndose polarización social y segregación económica. Desde mediados del siglo XIX aquellas ciudades donde se instalaron industrias experimentaron un enorme crecimiento demográfico, lo que las llevó a ampliar su espacio urbanizado más allá del casco antiguo construyéndose ensanches burgueses, barrios obreros y barrios jardín. El ensanche burgués representa el ideal de la clase alta de regularidad, higiene, dotación de infraestructuras y de servicios. Y también demuestra de poder y prestigio social con espacios verdes y edificios de diseño. Los primeros se construyeron en Barcelona, Plan Cerdá, y Madrid, Plan Castro. Primeramente se edificaron con plano de cuadrícula, baja densidad, manzanas abiertas, mediana altura y uso residencial predominante, pero con el paso del tiempo se realizaron mejoras en su accesibilidad para los transportes, mayor densificación con manzanas cerradas, mayor verticalidad y predominio de los usos terciarios con zonas residenciales de alto coste. En la actualidad se han modernizado las zonas más envejecidas y se han embellecido las más valoradas. Los barrios obreros se construyeron en las zonas baratas, en el extrarradio en torno a vías de acceso a la ciudad y a las fábricas alejadas de las zonas burguesas y fuera de su vista. Originalmente su plano era desorganizado con una trama densa y cerrada y edificación pequeña, bastante insalubre y de mala calidad con usos residenciales y secundarios y pocos equipamientos. Pero con el paso del tiempo al crecer la ciudad se revalorizó el suelo. En la actualidad las zonas más valoradas han sufrido un vaciado industrial con un nuevo trazado y usos terciarios o residencial con mayor poder adquisitivo. Y las zonas menos valoradas han sufrido un gran deterioro siendo frecuentes los solares abandonados. Las ciudades jardín se crearon a finales del siglo XIX y principios del XX basándose en la difusión de los ideales naturalistas e higienistas de acercamiento a la naturaleza. El principal ideólogo fue el modelo del urbanista británico Ebenezer Howard. En esa línea se construyeron viviendas unifamiliares para obreros con la ley de casas baratas con un plano regular y trama abierta con pequeños jardines, aunque pronto cayó en desuso por baja rentabilidad. El mejor ejemplo en España fue la ciudad lineal de Arturo Soria, una ancha avenida de casas unifamiliares con huertos dotadas de servicios básicos y sociales para evitar la segregación, pero solo se llevó a cabo parcialmente. La periferia o extrarradio es la franja externa que rodea la ciudad. Se construyó desde mediados del siglo XX hasta la actualidad y presenta dos etapas distintas, desde 1950 hasta 1975 y desde 1975 hasta la actualidad. En la primera predominó el área suburbana compacta. La industrialización y el desarrollo franquista le proporcionaron un alto crecimiento con una alta densidad en torno a las vías de comunicación donde predominaba la verticalidad, aunque sin apenas planificación, lo que conllevó una frecuente zonificación mal conectada. Las zonas residenciales son muy diversas. Barrios de infraviviendas formados por una fuerte inmigración de los años 50, donde predomina la autoconstrucción y carece de servicios básicos. Las zonas de protección oficial, especialmente entre 1940 y 1960, con una trama abierta de viviendas unifamiliares o bloques de baja calidad con carencias en equipamientos y entornos insalubres. Y los polígonos de promoción privada, construidos durante el desarrollismo con trama abierta y zonas ajardinadas y tendencia a mayores alturas y a edificación geométrica o de colmena. Las áreas industriales y de equipamiento se construyeron junto a vías de transporte con polígonos industriales y equipamientos a veces conflictivos. En la actualidad se han llevado a cabo grandes mejoras como la rehabilitación de viviendas o la construcción de mejores equipamientos y comunicaciones. Desde 1975 hasta la actualidad predomina el área suburbana difusa con un menor ritmo de crecimiento excepto los años de la burbuja inmobiliaria, lo que ha llevado a que se difuminen los límites entre el campo y la ciudad en el llamado modelo disperso de la ciudad difusa. Baja densidad de edificación y zonificación de los usos del suelo con buenas comunicaciones entre sí y con el centro urbano. Las áreas residenciales presentan baja densidad con viviendas unifamiliares o bloques con jardines y servicios de ocio y consumo. En las áreas industriales predominan los polígonos y parques tecnológicos y en las áreas de equipamiento se hallan servicios de gran superficie. El actual modelo difuso está en duda por ser insostenible a largo plazo debido a su gran consumo energético, la extensa superficie que ocupa en detrimento de espacios agrarios o naturales, la segregación social que implica, el enorme tráfico de vehículos privados, el encarecimiento de los servicios y la menor socialización que genera. Como alternativa se plantea la denominada ciudad compacta haciendo hincapié en el reciclaje y rehabilitación de espacios urbanos con una mayor densificación y control urbanístico, como por ejemplo manzanas cerradas con patios públicos o reutilización de áreas industriales. Cuando una ciudad crece hasta conectar con otros núcleos de población se forman aglomeraciones urbanas. Existen varios tipos, pero las áreas metropolitanas son las más destacadas en España. Se trata de una aglomeración compuesta por una ciudad principal y varios municipios de su entorno. Toda el área tiene relaciones económicas y sociales entre sí de empleos y servicios que se concentran en el núcleo central, por lo que se producen movimientos pendulares diarios para los que la red de comunicaciones intrametropolitana es esencial. Existen modelos de estructura espacial no excluyentes ya que muchas ciudades se explican por la combinación de varias de ellas. El modelo de zonas concéntricas o de burgues, el modelo sectorial de Hoyt y Davis, el modelo polinuclear de Harris y Ullman y el modelo de variables del suelo. Puede decirse que el origen de estas aglomeraciones se remonta al éxodo rural y al desarrollismo económico de los años 60 del siglo XX, ya que la ciudad central concentraba los principales empleos y servicios. Durante la década de los 70 y 80, la población del núcleo central disminuyó en favor de los núcleos secundarios en un proceso de descongestión favorecido por la mejora de los transportes. Y a partir de los años 90, se dio un menor crecimiento del área metropolitana a favor de la corona exterior supraprovincial. Desde la crisis del 2008, las áreas metropolitanas han sufrido un importante decrecimiento, sobre todo en la ciudad central. Y en la actualidad la tendencia es hacia la diversificación de población y actividades en los núcleos secundarios, es decir, el modelo de ciudad difusa o dispersa. Otras aglomeraciones urbanas serían las siguientes, conurbaciones, regiones urbanas y megalópolis. Las conurbaciones están formadas por el crecimiento de dos más ciudades hasta unirse. Las regiones urbanas son aglomeraciones discontinuas formadas por ciudades dispersas pero lo suficientemente densas para conferir características urbanas al territorio. Y las megalópolis son aglomeraciones suprarregionales discontinuas formadas por la sucesión de varios núcleos urbanos como áreas metropolitanas o conurbaciones. Pasamos ahora al sistema urbano español. Precisamente este lo forma toda una serie de redes compuestas por nodos, las ciudades y líneas, los flujos que las relacionan, formando una jerarquía urbana según su dinamismo e integración. A partir de su población podemos clasificar las más importantes de la siguiente manera. Áreas metropolitanas de más de 5 millones de habitantes, aglomeraciones urbanas con más de 800.000 habitantes y aglomeraciones con más de medio millón de habitantes. Su distribución refleja que predomina Madrid y la periferia peninsular con lugares centrales y áreas de influencia de tamaños muy diversos. Sin embargo, el espacio peninsular central está menos urbanizado. Los flujos de interrelación económicos, humanos y políticos más intensos se ubican en Madrid con influencia en todo el territorio nacional, pero sobre todo con Barcelona que aunque presenta una influencia menor destaca en el Levante y Baleares. En general el cuadrante nordeste es el más importante con 5 metrópolis principales, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Zaragoza. En cuanto a sus funciones económicas existen tres tipos de ciudades, las especializadas en el sector primario, las que lo están en el secundario y por último las del terciario. Partiendo de su influencia, servicios y funciones, las ciudades poseen una jerarquía. Metrópolis mundiales, España adolece de este tipo de ciudades. Metrópolis nacionales con sedes de empresas concentran la alta tecnología y tienen servicios muy especializados. Su área de influencia es nacional y tienen importantes conexiones internacionales. Metrópolis regionales con más de medio millón de habitantes, metrópolis subregionales con más de 250.000 habitantes, ciudades medias con más de 50.000 y ciudades pequeñas con más de 100.000. La evolución histórica y las funciones de cada ciudad han conformado en España un sistema urbano donde se encuentra una gran aglomeración central Madrid con varios ejes urbanos periféricos y un interior peninsular sin apenas ejes. En Madrid predomina las funciones terciarias y está interrelacionada con las principales ciudades del estado. El eje atlántico gallego tiene funciones de comercio y transporte y mantiene importantes conexiones con el interior gallego, Madrid y el eje cantábrico. Precisamente el eje cantábrico ha sufrido un importante ajuste en el tejido industrial y presenta conexiones con el interior castellano y en proceso de mejoría con Andalucía y el Valle del Ebro. El eje mediterráneo es el más dinámico y diversificado de todos, destacan la construcción y el turismo y tiene conexiones con Madrid, el Valle del Ebro, Andalucía y Baleares. En el eje del Ebro sobresale la industria y los servicios, especialmente el transporte. Presenta conexiones con Madrid y los ejes cantábrico y mediterráneo. En el doble eje andaluz está el litoral que presenta un mayor dinamismo gracias al turismo, el comercio, la agricultura tecnificada y las industrias básicas y el Valle del Guadalquivir con menor dinamismo que el anterior predominando en la agricultura, el turismo y las industrias locales. En los archipílagos las principales actividades son turísticas y tiene conexiones con Madrid, Barcelona y Valencia. Y el interior peninsular carece de ejes integrados con predominio de las capitales provinciales y las pequeñas ciudades especializadas en actividades tradicionales. Este se beneficia de la construcción de las nuevas redes de transporte que crean ejes incipientes como Madrid-Albacete-Valencia, Badajoz-Zaragoza, Madrid-Valladolí o La Coruña-Asturias. Los grandes cambios actuales del sistema urbano español se han debido a tres factores, la implantación del estado de las autonomías, la integración de la Unión Europea y la globalización. Precisamente el estado de las autonomías ha generado la aparición de subsistemas urbanos regionales con varios modelos, los monocéntricos primados con relaciones unidireccionales y de dependencia, los monocéntricos jerarquizados con niveles intermedios con los que se interrelacionan y los policéntricos donde varias funciones se reparten y mantienen flujos bidireccionales. La integración en la Unión Europea ha incorporado a España al sistema urbano europeo, pero con una posición periférica en el extremo suroeste del continente, acentuada con el ingreso de nuevos países del este de Europa. El área más dinámica incluye la Gran Dorsal Europea y el Arco Tecnológico Mediterráneo. La Gran Dorsal Europea se organiza en dos polos, el pentágono, comprendido entre las ciudades de Londres, París, Milán, Múnich y Hamburgo, que concentran las principales industrias, la tecnología, la innovación y los más avanzados servicios, infraestructuras y equipamientos. Por eso constituye el polo financiero, económico, político y tecnológico de la UE y la única zona de integración mundial y en él no hay presencia de ciudades españolas. Y el Arco Alpino que se beneficia de la difusión de actividades del Pentágono, en el tampoco hay presencia de ciudades españolas. El Arco Tecnológico Mediterráneo comprende las costas del norte de Italia, sur de Francia y Cataluña. Es una proyección meridional de los procesos de crecimiento e innovación de la Gran Dorsal Europea e incluye las ciudades del Eje Mediterráneo Español. En posición periférica respecto al área anterior se encuentran las siguientes regiones, la Nórdico-Báltica sin presencia de ciudades españolas, Europa Central y Oriental que tampoco tiene ciudades españolas, el Arco Atlántico que incluye los ejes españoles Cantábrico y Gallego, la Diagonal Continental entre el centro de Francia y el interior de la Península Ibérica con extensas áreas rurales y algunas ciudades dinámicas y el resto de la región mediterránea con una evolución favorable basada en el turismo. Finalmente en una posición ultraperiférica se encuentran las regiones insulares ibéricas, Madeira, Azores y Canarias y los departamentos franceses de ultramar, Guayana Francesa, Martinique y Reunión, que se enfrentan a dificultades especiales para el desarrollo derivadas de su alejamiento geográfico del centro de la Unión Europea. Repercusiones urbanísticas y sus posibles soluciones Las grandes urbes generan problemas propios de la aglomeración urbana, económicos, sociales y ambientales. Y precisamente uno de los objetivos de la ONU es hacer ciudades más inclusivas y sostenibles de acuerdo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Como hemos dicho hace un momento, estos problemas presentan diferentes orígenes. Vamos a verlos uno por uno, así como sus posibles soluciones. ¿Qué duda cabe que la excesiva urbanización conlleva las siguientes dificultades? Densificación demográfica y constructiva, desarrollo incontrolado o bruselización y presión sobre el espacio no urbanizado, elevado precio de compra y alquiler de viviendas, exigencia de numerosos abastecimientos y equipamientos, necesidad de dotar de equipamientos a las áreas urbanas desfavorecidas, problemas de tráfico y aparcamiento y necesidad de infraestructuras de transporte para garantizar las interrelaciones urbanas y las conexiones con el exterior. Las soluciones a estas cuestiones serían difusión de la población, actividades y equipamientos hacia ciudades medias o espacios rurales, mantenimiento de zonas agrarias y espacios verdes dedicados al ocio, construcción de viviendas protegidas y ayudas al alquiler para ciertos grupos sociales, inversiones en los equipamientos necesarios, creación de vías de circunvalación y de grandes extensiones de aparcamiento, fomento de transporte colectivo e inversiones en infraestructuras. Hoy en día, dentro de una economía globalizada, las ciudades de todo el mundo forman una gran red de redes económica, donde todas ellas permanecen unidas entre sí mediante flujos de capitales, bienes y servicios. Todo ello conlleva una excesiva terciarización de las urbes. La solución sería la diversificación económica adoptando las siguientes medidas. Evitar o retrasar la desaparición de las actividades agrarias del entorno. Instalar nuevas actividades industriales en el centro y en la periferia urbana. Y difundir el sector terciario avanzado a la periferia o a los núcleos urbanos secundarios de las aglomeraciones urbanas. Socialmente hablando, toda ciudad provoca estrés, aislamiento, desempleo y desarraigo que favorecen la delincuencia y la marginación, además de no integración o mala convivencia con cierto grupo de inmigrantes. Para evitarlo, habría que adoptar estas medidas. Campañas de prevención de problemas sociales dirigidas a la juventud y medidas para favorecer la integración social de los inmigrantes. Y finalmente, una gran ciudad genera los siguientes problemas ambientales. Contaminación atmosférica debido a la industria, al tráfico y a las calefacciones, contaminación acústica, contaminación lumínica, contaminación de la hidrosfera a causa de la producción de aguas fecales, gran volumen de residuos sólidos urbanos y desaparición de espacios verdes del interior y del entorno urbano. Las soluciones a todo ello serían fomento del transporte colectivo y del ahorro energético, instalación de paneles antirruido, ordenación del tráfico y vigilancia de los establecimientos y actividades que generan ruido, depuración integral de las aguas, reducción, recuperación y reciclaje de los residuos, remodelación y creación de espacios verdes en el interior de las ciudades e implantación de espacios verdes protegidos en el entorno urbano. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. Al ser un país con un elevado índice de desarrollo humano, la urbanización alcanza el 80%. Son ciudades antiguas remodeladas con la revolución industrial. En la actualidad, las grandes urbes están perdiendo población en favor de las medianas ciudades en un claro proceso de desurbanización. La principal peculiaridad de España radica en la desigual distribución de la población con respecto a la Unión Europea. Aquí se encuentran zonas muy densamente pobladas como Madrid, la zona costera y los archipílagos, con otras escasamente pobladas provocando en ellas un vacío demográfico, la España vaciada. La aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación en las ciudades ha dado lugar a un nuevo concepto, la Smart City o Ciudad Inteligente, cuyo objetivo final es garantizar el desarrollo sostenible. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en yucan.com. Muchas gracias por tu atención.